¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de El Pez del Abismo. Yo soy Paul D'Arnego y en esta oportunidad tengo el placer de poder entrevistar a un colega escritor, pero no solo eso, también es un amigo. Nos vamos al plano local, esta vez vamos a entrevistar a un autor de Perú. Bien, les voy a presentar a Jorge Leta Sandoval, él es escritor, editor y periodista. Se dedica a la enseñanza, escritura y edición. Lleva seis títulos publicados, entre ellos La Fuerza Equivocada, Amores Tontos, que ya va en su sexta edición, y pues Dioses Manoscrito Original. Bien, lo que nos reúne el día de hoy, justamente porque aquí en Pez nos dedicamos a lo que es la ciencia ficción, la fantasía y el terror, vamos a hablar íntegramente de Dioses, pero primero vamos a saludar a Jorge. ¿Qué tal George? ¿Cómo estás? Muy bien, Paul Dard, muchas gracias, la verdad, por el espacio, por esta vibra que hay entre nosotros, que es la amistad, sobre todo conectada por las letras. Muy contento de hablar de fantasía, hablar de ciencia ficción, que es un género que en el Perú, sobre todo en el Perú, ya está dejando de ser virgen, si lo llamamos en ese término. En los últimos diez años, la fantasía en general, se ha vuelto la expresión mayoritaria, creo que de los escritores más modernos, o mejor dicho, nacidos en las últimas generaciones, en publicación, claro. Así es, evidentemente, estamos viviendo un boom, o al menos una ola, ahora que está de moda hablar de olas, estamos hablando de una ola de más o menos de una década, en la cual la producción se ha incrementado vertiginosamente, pero esta producción ha ido a la par también del surgimiento de editoriales independientes, que son las que más impulsan estos temas, y en ese sentido, por ejemplo, tú perteneces a Eris Editorial, ¿no es cierto? ¿Nos puedes hablar un poquito de este tema? Sí, bueno, el trabajo también de la escritura, en mi caso, viene de la mano en los últimos diez años con la edición, ¿no? He pasado por Vicio Perpetuo, Amotape, hemos estado siempre apoyando a Pogeo, desde que se inició, estuvimos un tiempo también con Zafiro, y ahora soy editor general de Mesa Redonda y de Eris Editorial, ¿no? Que, en nuestro caso, que nos interesa, el día de hoy, está más enfocado en lo que es ciencia ficción y terror, ¿no? Ha publicado Dioses, que tiene su segunda edición, ha publicado un libro muy bueno del amor y muerte hace muy poco, que estoy seguro que va a ser un libro, que algunos cuentos estén antologados, en un futuro muy cercano, y que nos está yendo muy bien, yo creo que se ha posicionado con el boom, ¿no? Que tú acabas de mencionar, ¿no? Con esta ola, que esperemos que siga creciendo, ¿no? Que sean buenas las olas que vengan para navegar, ¿no? Así como cuando estamos en el campeonato de las Olimpiadas, ¿no? Esperemos que estas olas todavía sean, siendo buenas, como las que hay en el mar del Perú, si hacemos una analogía o metáfora, ¿no? Ahora, has mencionado el libro de cuentos de memoria muerta, este le pertenece a Karina, que ella, pues, es la cabeza de Eris Editorial en este sentido, ¿no? Ella, pues, es una joven narradora, que tiene en su haber ya varios libros, también esperemos que en algún momento pueda pasar por esta sesión de entrevistas. Yo recuerdo haber conocido a Jorge hace un par de años atrás, literalmente hablando hace un par de años atrás, y lo conocí gracias al título de Amores Tontos, en ese momento en su cuarta edición, que había salido bajo el sello de Torre de Papel, si mi memoria no me falla. Y yo creía, pues, no, claro, bueno, está bien, todos tenemos derecho a escribir lo que querramos escribir, entonces, pues, él dije, ay, él es un escritor, no está más realista, si se quiere, aunque hay tocas fantásticos amores tontos también, ¿no? Pero, como que iba por ahí, ¿no? Por el lado, pues, más romántico, si se quiere, o en todo caso, fuera del ámbito de la fantasía. Pero de pronto, descubro, pues, ya ha sido en este año que aparece Dioses, aunque esto es, Dioses es, ¿desde cuándo? La primera edición. La primera edición sale el 2016 al lado de una colección que se llama Nuevo Perú, que comparto con Lenin Solano Bambía, que se radica en Francia, con Carlos de la Torre Paredes, creo que de la generación nuestra, Carlos, es el más apegado, o es que más enfocado en el tema fantasía, ¿no? Con Efer Soto, que tiene una muy buena novela, yo creo que en esa colección los libros que salen son muy potentes, me refiero a como propuestas, ¿no? La novela de Efer, que es Rumi, que el personaje principal es una piedra, que es la que cuenta la historia. Después la de la torre, que es cuando la sangre importa, que es la segunda parte de una saga que tiene, épica. Y la mía, que es más pegada a la fantasía, tradicional en ese sentido, pero que es una mitología, ¿no? Que en el Perú, por muchos años, y justo que por eso creo que es muy bacán lo de esto que estamos viviendo, ¿no? Con un trabajo tuyo y todo eso. Que por muchos años en el Perú, lamentablemente, los críticos literarios, sobre todo, no los escritores, pero los críticos literarios, han querido enfocarnos solamente como escritores realistas, ¿no? Y que de ahí no podíamos salir, y que teníamos que siempre ver el tema de la subversión, que tiene que revisarse, por supuesto, o el tema de la dictadura, ¿no? Pero no, pero esta generación, la que te indico, y la tuya, la que proviene después, ¿no? En los últimos cinco o siete años, no, se ha desperjudido, y ha querido marcar ya un tema que a nivel mundial ha estado calando de hace muchos años, y que ha puesto los mejores escritores, o mejor dicho, los escritores de mayor interés, ¿no? Por el público, mejor dicho, ¿no? Ahora, yo creo que hay una cuestión muy realista en parte de los escritores. No hay tantas copias, por ejemplo, Carlos, Efer, quien habla, en esa colección, los libros somos, es fantasía, por supuesto, los tres libros, pero somos muy distintos, ¿no? En posturas, y eso es lo bacán, creo yo, ¿no? Eso es lo bacán, eso es lo interesante, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, se puede decir que quizás, ¿no? Parte del legado, no sé si de monotazos de abogado, pero al menos, imaginemos, ¿no? Este, los últimos latigazos que dio el boom, es que en el boom, pues los escritores tenían que escribir sí o sí textos, pues, que ardieran, ¿no? Contra dictaduras, contra regímenes, contra, no sé, situaciones totalitarias, ¿no? Y parece que eso quedó como un estigma, ¿no? Si no, si tu escritura no renegaba de la sociedad opresora, entonces no era escritura, ¿no? Y hablar de dragones y de robots era prácticamente un sacrilegio, ¿no? Y, pero eso fue en los 70, pues, ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Y da la impresión de que aún hay esos remanentes, ¿no? Ahora bien, el hecho de que nosotros seamos escritores de lo fantástico, ¿no? No quiere decir que nuestra literatura no pueda ser también de crítica social, ¿no es cierto? También puede haber, ¿no? Más bien, justo a eso vamos, ¿no? Esta ojeriza de crítica literaria, de lo que yo estaba hablando, no de los escritores, sino de la crítica ojeriza, sacaban el tema social de este tipo de literatura, de la que estamos tocando. Por ejemplo, Asimov es un crítico social, sin duda, todos sus cuentos tienen un ataque a la sociedad postmoderna que él estaba viviendo, ¿no? A esos cambios que él no lo aceptaba. Y en la literatura, como lo dice Ñaupar y la última recesión del libro que se dio en Huancayo, él decía que el tema de dioses es eso, es el formato, el formato, muy interesante, pero el tema social está aprendido. Yo creo que está aprendido de nosotros, ¿no? Y sobre todo en mi caso, yo me interesa mucho el tema social. Entonces, en dioses también se nota la crítica, el sarcasmo duro, esto en la entrada del libro, hay una parte que a mí me gusta mucho, que habla de este dios que castiga aún al ser nada. Si lo llamamos al revés, es Adán por querer hablar, ¿no? Y lo castiga. Entonces, es una crítica también a la cuestión religiosa. Claro que en sí la ficción se puede dar la crítica. Yo creo que los mayores escritores, como Clemente Palma, o estamos hablando peruanos, lo tuvieron clara también, solamente que lamentablemente no lo enmarcaban, lo quitaban de ahí y decían, no, esto es una locura, una fantasía sola del autor, sin sustento de atacar algo, ¿no? Algún valor, algún problema mental y social. Entonces, lo enmarcaban y no dejaban ver más, ¿no? Ese marco para ellos, los críticos de anteaños, que decían, solamente la fantasía se basa en crear robots, en darle vida a lo inanimado, y ya está, ¿no? Pero la verdad es que no es así, ¿no? Claro, evidentemente se utilizaba otros ingredientes, pero para puntualizar, o en todo caso, mostrar temas que cualquier otra rama de la literatura podría hacerlo, ¿no? Y has mencionado dioses, ¿nos puedes mostrar el libro, por favor? Ahí lo tenemos, dioses es un libro que me ha parecido sumamente interesante, bien, hasta lo que voy avanzando de la historia. Debo admitir que sí, en un principio me costaba avanzar rápido, porque hay un montón de neologismos, ¿no? Que tú utilizas, no sé si me estoy adelantando, si estoy ya saltándome demasiado, pero quiero terminar mi intervención. Que era como que, ok, necesito introyectar esos términos para poder avanzar en la historia, ¿no? Este, pero una vez que pasas esas primeras páginas, ya es mucho más liso, ¿no? Y lo que vamos a encontrar en dioses, no aguanto, porque lo digo yo mejor, ¿qué vamos a encontrar en dioses? Yo creo que el primer paso es el, en dioses, yo he querido hacer como una, ¿cómo te puedo decir?, una nueva fuente, ¿no? Como es mitología nueva, en mi punto de caso, es como cuando vas a, la primera vez que vas a tirarte una piscina, ¿no? Es, en la, esa, esa, esa agua temperada, nueva, natural, como en tu chorro de tu casa, ejemplo, ¿no? O la misma playa, es distinta, ¿no? Entonces, el primer contacto es duro, y es, y es así, cuando, cuando cae uno, uno que acaba disto, el primer contacto con la agua es duro. Y eso es dios al inicio, como tú lo mencionabas, porque es un nuevo planteamiento, y ese nuevo planteamiento tiene que ver mucho, por el estudio que yo uso, ¿no? Y por el tema que yo trabajo, el tema de los acortamientos, neologismos, la nueva postura de las cosas, ejemplo, ¿no? Los, los seres, al ser tan inmensos, para ellos no puede existir el amor, lo que ellos pueden existir es el verse, como son tan grandes, y si llegan a ver, es como una conexión tremenda, ¿me entiendes? Y claro que tiene un sustento, una explicación increíble, ¿no? O este alimento ganas, que es un juego, que es un tipo durazno de doble capa, que le da una de las diosas al ideal, al primer dios, y que se llama ganas, ¿no? Y que es como el durazno. Entonces, estas nuevas cuestiones, por supuesto, que yo sé que al lector les duele, pero acá va a haber una crítica que nos va a caer a todos nosotros por edad, ¿no? No estoy hablando por ser escritores o no, que al chico, que al niño, que al joven, que al chico de ocho, nueve, diez años, cuando empieza a leer esa parte, no les duele. Se los come, creo que como su mente está más blanca, entre comillas, o sea, más factibles adaptarse, es menos complicado, ¿no? Pero yo he preguntado a muchos escritores mayores, cuando han leído dioses, que mandan muy buenas críticas, la verdad, hacen referencias a Borges y cosas de ese tipo, que a mí me asombra, pero siempre dicen que es complicada, ¿no? Que es complicada. Y cuando hablo con jóvenes, jovencitos, es como que están volando, ellos están sobre patines, ¿no? Y nosotros estamos como que andando, ¿no? Y creo que ahí también hay una gran diferencia que hay que también acortar. Como escritor, también tenemos que darnos cuenta de eso, ¿no? Sobre todo por el tema de respeto al lector, ¿no? Creo que eso, la fantasía, ha roto mucho, Polda, en este caso. O sea, estos libros de fantasías, cuando llegan al colegio, ¿no? Al colegio, se les hace más fácil consumir a los chicos y entender la crítica social en este tipo de cuentos, en este tipo de historias que lo realista, ¿no? Claro, es que, al ser lo que, a ver, vamos a ir por partes, ¿no? Creo que tienes mucha razón en el tema de que los más jóvenes van a poder englobar mejor los neologismos que estás proponiendo en tu nueva metodología, debido a que, claro, están conceptualizando, están aprendiendo nuevos paradigmas. Bueno, en general creo que todos, ¿no? Pero entre más adultos, como que ya tenemos un esquema un poco más estructurado, ¿no? Y nuevos términos ingresan en los jóvenes con mucha más facilidad, ¿no? Por otra parte, pues, evidentemente, como los jóvenes, ¿no? Hoy en día, pues, consumen mucho de lo que es ficción, lo que tienen, pues, en sus servicios de streaming, o, qué sé yo, animes, mangas, etcétera. Entonces, es más fácil hablar en ese canal, ¿no? Es como que es el idioma, ¿no? Y no está malo, o sea, así como, así como, digamos, no lo sé, por ejemplo, Cien Años de Soledad puede ser un clásico, así también, por ejemplo, Fundación es un clásico, ¿no es cierto? Y cada quien en su rama, cada quien en lo suyo, ¿no? A mí, ¿sabes qué me pareció? Hasta lo que voy leyendo desde Dioses, que hay una, o sea, eso te lo voy a decir por mi percepción personal, ¿de acuerdo? Me puedes decir, no, te has equivocado totalmente. Pero me pareció una especie de Red Bull, ¿no? Una especie de, como lo que está haciendo Evangelion, últimamente, ¿sabes? De recontar el universo, de repensar las hegemonías cósmicas, ¿no? Y generar un nuevo inicio, valga la redundancia, ¿no? Entonces, mientras yo leía decía, ay, este personaje puede encajar de tal forma o este, ¿no? Quizás por ahí iban mis vertientes, ¿no? ¿Qué te llegó a escribir Dioses en todo caso? Lo que tú acabas de decir tú, ¿no? Reiniciar, o sea, ¿qué pasa? Cuando uno lee, o mejor dicho, lee de muy chico, va teniendo mucha sobreinformación, ¿no? O mejor dicho, informaciones de diferentes posturas. Pero llega un momento que tú dices, ¿y cuál es la mía, no? O ¿cuál es la mía? O ¿cómo debe construirse netamente? Entonces, intenté cumplir un sueño de muy jovencito. Tenía el sueño de escribir un libro de ensayos. Mira, la verdad que era un libro de ensayos que hablara sobre libros que a mí me encantaban. Ejemplo, ¿no? O sea, pues el principito para mí es importantísimo. Alice en las paredes de las maravillas. El personaje del conejo me parece excepcional. Es el, es el, es el, es el, el, el tutor, ¿no? Yo, yo cuando pienso de tutor, ¿no? Cuando dicen, hay un ponerle un tutor a un niño, o hay que, ¿no? Yo digo, ah, un conejo, ¿no? Tiene que ser un conejo que, que lo, que lo haga saltar y que, que este chico se contraríe y que tenga miles de preguntas y miles de puertas y, y que el tiempo no sea el tiempo natural, sino que él lo pueda destruir, construir, lo vuelva. O sea, que pueda ser un vallejo, ¿no? O sea, un vallejo y que, y que sea dueño de, 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 de ser, ¿no? Entonces, más o menos que ha sido la intención. Yo creo que no lo he logrado, porque es un universo muy amplio. O sea, me, me, me queda mucho por escribir a Dioses. Sin duda. Cuando, cuando hablo con los, con los chicos, con los lectores, siempre me dicen, hey, pero esta información está, ¿cuándo va a aparecer? ¿Dónde está? Tanto así que me han pedido que el libro salga bilingüe, ¿no? Y hay una editorial que quiere que el libro salga bilingüe, o sea, con la lengua gentil y la lengua española a la par. O sea, es, es, es muy complicado, la verdad, como le digo, que sobre exige, pero, pero esa sobre exigencia es muy bacán, ¿no? Ahora, el libro se origina, eh, por esto de darle homenajes, entonces, es metaliterario, como lo dijo Reynoso, ¿no? Por las referencias directas, así como El zorro de arriba, el zorro de abajo de Araguedas, ¿no? Con el, con el, con el famoso Dios de Huarachiri, que hizo esa referencia. Eh, y otro, por el tema de que yo amo mucho el lenguaje. Eh, yo soy un amante del lenguaje, entonces, cuando yo, un ejemplo, yo puedo agarrar cualquier tipo de libro, con cualquier tipo de idioma, yo tengo una intención, o mejor dicho, siento que lo, yo lo entiendo, ¿me entiendes? Cuando leo, o cuando escucho, lo entiendo, lo que me están diciendo. Al hablarlo, sí, malísimo, ¿no? O sea, tengo que estudiarlo, ¿no? Pero sí lo siento, yo creo que es por ese el amor del lenguaje. Entonces, eh, la mitología, crear algo de cero, permitía que yo creara mi propio lenguaje, o intentara plantear un propio lenguaje. Entonces, ese es, ese, ese lado egocentrista, sin duda, no lo voy a negar, también fue un factor importante, ¿no? Para crear dioses. Pero ahora, vamos a un punto, o sea, eh, uno puede crear una mitología de cero, por ejemplo, como Tolkien, con sus Valar, ¿no? Con, con, con su Dios máximo, y toda esta especie de, de rombo, si se quiere, ¿no? Porque su mitología es como un rombo, ¿no? Tienes al, al Dios principal, los Valar, y luego todos los, este, entes negativos, hasta que bajas al, 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 al más malo de todos, ¿no? O puedes hacer una mitología muy sencilla, ¿no? Como por ejemplo, en su inicio, fue Warcraft, ¿no? La, la, la luz y el vacío, ya está, dos puntos opuestos y ya está, ¿no? Pero dioses tiene un montón de elementos, ¿no? Tiene todo un árbol de hidrácil ahí que se va, eh, enmarañando, enredando, liberándose, ¿no? Entonces, ahí, ahí hay chamba, sinceramente, para, para, no solo como desarrollador de tu parte, sino también, pues, como los lectores, ¿no? De poder absorber toda esta información, ¿no? Pero en todo caso, dioses, es una historia que va a hablar sobre qué. Es amistad, es amor, es verdad. ¿Qué quisiste decir con dioses? Dioses es, eh, tres entidades, netamente, que quieren controlarlo todo, pero se, no pueden controlarse a ellos mismos, ¿no? Y siempre va a haber uno que tenga más fuerzas que el otro y que va a tener que imponer su fuerza. Y va a haber dos de ellos que al no querer esa imposición van a sacrificarse, ¿no? De muchas maneras. Eh, ese es el primer texto. Yo creo que de una otra manera habla de eso. Se llama la desobediencia, ¿no? Y, y, y la, la intención de ser más que el otro, ¿no? Lamentablemente, eso nos ha regido. Hay un tema que siempre le digo cuando me preguntan sobre dioses, que yo odio mucho las religiones, en el sentido este de que mi religión es mejor que la tuya, mi religión es mejor que la tuya, bla, 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 bla. Y Palu no, Palu es, Palu es, Palu es Zeus, Palu va a ser Zeus, llega a ser dios, llega a ser dios egipcio. Palu, el dios que yo creo, ¿no? El mayor, el jefe este, es el dios con muchos nombres. Por eso, cuando yo dije, oye, claro, puedo crear una, una, como tú dices, ¿no? Una mitología simple de la luz, la tarde, y hago un solo plano, ya se acabó. Pero este es el dios de todo. Entonces tiene que ver, para ser un todo, tenemos que escribir de muchas cosas, y es animalescos, gráficos. De verdad que sí, o sea, yo cuando, un ejemplo, cuando hablo de libros y no me presento, yo digo, sí, el autor también es loco, ¿no? Porque la verdad, Dios se necesita, es un libro que necesita, yo siempre le digo a mis amigos que necesita de otro autor. ¿Por qué? Porque necesita un autor permanente en esos mundos. Y yo, lamentablemente, no lo soy, porque también estoy pensando en novelas realistas, ¿no? Como tú mismo me has presentado al inicio. Pero yo, yo creo que de repente, ya a unos diez años, lo único que daré es el mundo, ¿no? Quedarme en el mundo de dioses y empezar a trabajar dioses por exigencia del público. Y porque también, yo también me pregunto, ¿no? ¿Qué sucede más con los esmucs? La otra estaba pensando, hice un cuento, ¿cómo se pudo armar las armas que aparecen en el segundo cuento? ¿Cómo podrían intervenir? O el amor este del dios geo, el dios del árbol, la naturaleza, que aparece en el segundo cuento, con la primera, con la que cuenta el primer cuento, entre comillas sería la nieta del primer dios del infierno, ¿no? Cómo se dio su amor y por qué estuvieron maldecidos. Esa historia recién la estaba creando, la estaba creando. Entonces, cumplir con eso, ¿no? Pero, como tú dices, es muy amplio, ¿no? O sea, no es tan corto. Yo creo que va a pasar lo mismo que le pasó a Tolkien, ¿no? Conmigo, en este caso. Va a morir con muchas deudas. Porque es enorme, ¿no? Bueno, eso es evidentemente, se nota que hay, como dices tú, ¿no? Para ser el dios del todo, hay que crear ese todo, ¿no es cierto? Y ese todo, pues, puede ser muy amplio. En todo caso, para ir cerrando esta entrevista, muchas gracias por tu tiempo. De todas maneras, Jorge, coméntanos, por favor, dónde podemos encontrar dioses, ¿bien? ¿Cuáles son los puntos? ¿O cómo podemos acceder a este libro? Si existe la opción virtual, quizás, no sé. Cuéntanos. Eris Editorial Facebook. Eris Editorial Facebook. Está el libro, está el que se vende. Si no me equivoco, con delivery 25, 30 soles. Y acercar a Karina. Ahora, mi página personal también es Jorge Sandoval. Hay el de personal y el de autor. Lamentablemente, el Facebook, a los 5.000 tantas personas ya te piden que te hagas de autor. No me gusta, de verdad, esas cosas, pero lo tengo. Así que pueden irlo por ahí. Si buscan un libro que les va a causar más que respuestas, preguntas, creo que dioses va a ser el libro para ustedes. Estoy muy contento con los comentarios, con las apreciaciones de mucha gente mayor. La primera edición, Osvaldo la catalogó de metaliterario, metalingüístico, y para mí fue mucha responsabilidad. Evité sacar la segunda edición por muchos años, porque una segunda edición siempre te pide más cosas, una tercera te pide más, una cuarta más. Entonces, el libro necesita más. Estoy preparando la edición de la novela Dioses. El nombre todavía no lo tengo, pero la cantidad de novelas es 800 páginas. Esperemos que también le vaya bien en la aceptación como le ha ido a este libro, ¿no? Ya que hablamos de Tolkien, que podría ser como los cuentos inéditos de Tolkien que presentaba los personajes. Y de verdad, muchas gracias, Holdar, por el trabajo, no solamente de este espacio, sino por el trabajo literario, la pluma, el interés. Siempre he aprendido de corcuera, gente así mayor, que la pasión tiene que ser igual que el trabajo, ¿no? O sea, tú te puedes mostrar muy contento por un cuento tuyo, pero esa felicidad tiene que estar sustentado con el trabajo, ¿no? Y eso se ve en tu caso, se ve en tu chamba, se ve en tus libros. Yo creo que en nuestras generaciones, metidos en fantasía, el 70, 80% lo está haciendo, lo está viendo así. Yo creo que eso es bacán, ¿no? Eso está muy bien y eso nos va a ir bien a la literatura peruana, sobre todo por la responsabilidad de los nombres que están atrás, ¿no? Por ejemplo, yo veo la poesía peruana actual y digo, aso, qué responsabilidad, ¿no? Qué grandes bestias hemos tenido antes, como Moro, como Esporza. Y en narrativa, cuentos realistas también, ¿no? Hemos tenido Valdelomar, hemos tenido grandes puntas. Ahora, en fantasía, de verdad, a nivel latinoamericano, somos nuevos, ¿no? Pero hay que hacerlo bien y hay que hacerlo con bastante chamba, ¿no? Y agradecerte nuevamente. Claro, yo creo que el tema de que seamos nuevos es lo que cae la responsabilidad de poner una buena pedra base, ¿no? Pero en todo caso, amigos, esta ha sido la entrevista a nuestro amigo Jorge López Sandoval. Él es autor de varios libros, Entre ellos Dioses, el cual le hemos hablado el día de hoy. También apoya a Eris Editorial. Ya lo saben, por favor, en la descripción del video estoy dejando todos los links para que puedan acceder a esta novela. Compartan el video, denle like, activen la campanita, y con nosotros será hasta una siguiente oportunidad. Les dejo un video por aquí, en algún lado, para que puedan ver más del contenido del canal y con nosotros será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Jorge.